Desde el 2015, su voz ha viajado a través del mundo de las redes sociales, las cuales fueron su plataforma de lanzamiento al mundo latino. Y los números no mienten. Más de 130 millones de reproducciones en sus videos en YouTube. Y cerca de un millón de seguidores en Facebook. Mariano Viedo. Con la dulzura de su voz les inyecta su propio estilo a los temas del momento del regional mexicano. Pero ya es muy tarde, el mal ya está hecho. Y he sido en tu vida, solo tu desecho. Que después que te divierte lo abandonas. Y hoy sin remordimiento dices que te deje sola. Gracias a su talento y al control total de sus cuerdas vocales, se ha ganado la aceptación del público latinoamericano. Podría conquistarte, solo déjate querer. Aunque para ti esa no sea la tarea de una mujer. Quiero demostrarte cuánto me fascinas. Quizás no te has dado cuenta y nos complementamos bien. Mariano Viedo. Fui demasiado para ti. Y aún así te tapa el gusto de quererme. Mariano Viedo. Ahora está lista para conquistar con su música todos los escenarios. Y construir con su voz su propio destino, donde tú serás parte de él. Mariano Viedo. Mariano Viedo. Mariano Viedo.